de verdad que me siento muy contento la entrevista más importante de esta noche la vamos a hacer ahora siempre recordándoles a todos que estamos patrocinados por los periódicos la nueva farándula punto com único periódico especializado en eventos artísticos y de latin post donde nace la noticia ahí es que salen los políticos hoy tenemos una gran entrevista con esa gran productora directamente desde ecuador señoras y señores abigail tovar gracias un saludo cibernético cómo estás hola mi amor cómo estás un placer tener así esta dichosa entrevista contigo mi precioso buenas tardes para siempre mi amor siempre cuénteme ahora qué quiere que le cuente le cuento cuento todo quisiera que me hablara de tu empresa de tus empresas por lo menos una en el proyecto que está encaminada ahora me decía que estaba en el cuarto nivel cierto y correcta a ver hablamos de forma breve el edito cado que está haciendo las fases de la campaña internacional alza tu voz es para dar un mensaje de conciliación donde uno a varios artistas diferentes países ok para poder tener un mensaje muy bonito a través de la música y hacer fusión con la música entonces lo que tenga lo que tiene que ver con la música tu abarca todo el cosmo planetario por básicamente centro suramérica básicamente está encaminada en ecuador colombia venezuela estados unidos puerto rico y otras latitudes si te cuento que realmente este no solamente va a ser latinoamerica también va a ser algo lo que realmente yo quiero llegar todos los dos porque realmente tenemos que abarcar todo lo que es alza tu voz un levantamiento para dar un mensaje ok bueno arrancando en parando la radio show otros programas que van a seguir y te voy a encaminar para que también hagan la conexión y tenga la oportunidad de invitar y que ellos ellos también te den la publicidad que tú realmente necesitas en este tiempo bueno que me agradecer realmente si yo puedo agradecerle a mi dios que realmente me ha dado la oportunidad de ser la que lleva el timón de toda esta gran fase y no me quejo por la confianza tanto como artista y como medios no es fácil me imagino que no es fácil con diferentes criterios diferentes gentes uno responsable otro irresponsable porque no me va a todo decir que son todos los responsables bueno te cuento una cosa voy a ser muy honesta realmente contaditos ha habido uno o dos que han sido más o menos como que difícil de que hay que estar ahí pero todos todos es mejor para todas porque cada fase son diferentes emociones para mí ok entonces tienes artistas e invitados especiales de trayectoria que artista podría nombrar para que la gente tenga una idea de que estamos hablando por supuesto que si nuestro querido niño se agarra es una de las personas un gran salsero que realmente está en esta gran fase y estamos con su presa eres el primero que estoy dando el estreno vamos a hacer una versión salsa con todos los mejores salseros los tienes aquí tú abarca todos los géneros musicales gracias por lo que es farándular radio show entonces tú abarca todos los géneros musicales o específicamente género salsa o urbano o balada explícame eso yo hago fusión al tubo es una fusión salsa con urbano urbano con música un poco de jazz o sea esa es enfatiza realmente he dedicado y tocada justamente para la oportunidad a jóvenes talentos me gustaría que tú yo aportar para los artistas que nos están viendo que tengan acceso y llegar de hablar contigo para que tú lo involucre en tu álbumes en tu repertorio a darle tu teléfono a tus páginas sociales y en realidad que es lo que tú haces por supuesto mira para las personas que quieran estar dentro de estas campañas voy a dar mi número más 593 997 428 883 repítelo por favor repítelo al pasillo 593 997 742 98 83 ok entonces tus páginas sociales arroba alza tu voz sub guión dkf la página oficial donde eran todas las fases realmente instagram se declaró loco me la tumbó completamente y todo lo que tenga que ver con mi empresa volví a hacer una nueva persona que es actualmente la fase 3 y 4 para que la gente empiece a vivir pero no te encuentro porque ya no está ahí tocado ya es alza tu voz guión dkf damas y caballeros están ustedes hablando con la productora abigail tovar lástima que no tenemos más tiempo porque tenemos otros artistas que no están esperando y tú entiende eso porque tú eres productora y saben que con el tiempo no se juega despídete del público farándula radio show siempre ofreciendo lo mejor abigail tovar un beso un beso a todos los compañeros de radio show los espero por favor conéctense ahí está en mis redes y andy gracias por esta oportunidad y sé que vas a hacer grandes cosas conmigo y mira mi corazón va directo allá a la República Dominicana a la República Dominicana